Y No volvamos a ver los que nos patearon el trasero Ay, me lo ganó Gracias, Guardián y Muere Pensé que era Quick Pay Vamos a atacar ¿Cómo que era Quick Pay? Me... no sé, me confundí un ratito Bueno, yo me puedo curar un poco Si los voy a curar ¿Estás dudando? ¿Estás dudando de nuestras capacidades curativas? Yo me sé los health packs del mapa, así que no te preocupes El tanque que agarré me permite curarlo a mí mismo Está bien Nunca vamos a agarrar un roster de que todos los héroes se pueden curar Road, Mei, Soldado ¿Y quién sabe de qué también funciona? Reaper se puede curar Y Reaper Ay, Reaper es un pain in the ass Si está muy lejos, no ¿Cuándo está lejos? ¿Cuándo buscarías que un Reaper esté lejos? No veo a nadie allá ¿Cuándo lo ves de lejos? Empiezas a correr ¿No tiene bastión? Esto va a ser más fácil No sé, pues Hay un Hanzo arriba de la bola ¿Nadie está atrás con Oriza? ¿Quién va a usar el shield de Oriza? Esto de aquí Ahí está el shield de Oriza ¿Están arriba? Arriba, arriba ¿Qué traen? Ya corrió el Reaper Bastión Bastión, Zyra, Rain, Reaper Ah, claro Oh, Zyra low Moira low Y Zyra down Ya Tres muertos Hagan presión más enfrente Ah, muy bien Hanzo, Hanzo, Hanzo Ay, Reaper Oh, Zat Estás muy en el medio Dale, Chris, dale Como está rival No, ya son dos Ya no le des Ya no le des Me estoy curando Me estoy curando Ay, no Me durmió mientras Ay, ay, ay Oh, shit Me hago para atrás Me hago para atrás Si puedo Reset, reset, reset Ah, me morí Ah, yo también Reset Pues nos obligaron a resetear Javi, dale, dale, dale Y ya que estaba ahí No, no, no Por arriba todos Por aquí va Va Ya me bajé Tengo 80% de ulti Bueno, tú por abajo pues Por menzo Te acompaño Para que no estén solito No, tú llegales por acá Mira, mira, mira Aquí está el Rain Ana está muerta Ana está muerta Ana está muerta ¿Viste ahí? Movense Holy shit Hanzo arriba Voy por el Hanzo Rhein, Rhein, stun men Hanzo arriba, Hanzo arriba Voy por él, voy por él Voy por él Voy por él ¿Vale? Raper down, Raper down Triple kill Vamos, vamos Queda un Hanzo ¿O qué es? Ya está muerto Ya está muerto Bien, bien Creí que no habíamos Agarrado el punto Pero sí lo hicimos Cuidado que se regrupen Están creciendo Muchachos Estoy tan orgulloso De ustedes Ahí viene un Raper Mira, yo me estoy quedando Atrás Cúrenme, Cúrenme Entre 12 y ni así Ey, Raper atrás o qué? No, ya se murió Rhein amplificado La voz con el Rhein No falta, no falta Rhein down Madre santa No nos podemos Está solo Orisa Está solo Orisa Ah, tres muertos Ah, sí podemos, sí podemos Sí podemos, sí podemos Ah, no podemos Raper, Raper No podemos, no podemos No podemos No podemos Solo regrúpense Hay que regruparnos Ah, está curando Orisa Ahora está solo Reset Tenemos un buen push Y tres minutos Sí, podemos hacerlo Vamos, vamos Esperen, esperen Que no los maten Que no los maten No sean temerarios Ahí vengo, ahí vengo Ya ya pueden ser temerarios No tan temerarios Vamos, vamos, vamos Agarren el Rhein, el Rhein Rhyper atrás Medio Rhyper ulti Ah, ay, ay, ay Oh, mames Shit, shit, shit Voy a salvar mi Muerto Tengo ulti pero voy a esperar Chingado, un bastión No, vamos bien Se gastaron como tres ultis ahí Yo tengo el mío No sé quién más Este es Ya usen, usenlo Vamos a esperar un poco Ya estamos aquí Ya estamos aquí Go, 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 go Vamos conmigo Vamos a flaquear Con el ulti Ven, vamos por arriba Vamos por aquí Ah Hago eso, el Rhyper es Cae de arriba Sí, pero ya no tiene ulti Abas, 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 abas ahí Rhyper se está yendo por arriba Ahí va el Rhyper, ahí va el Rhyper Chinga Me mataron No pude escapar La madre Ese Rhyper me está cazando directo a mí Ya vi, ya vi Ah, ya No mames Tenemos un soldado Sí El soldado puede matar al Rhyper, ¿no? Pero... No, no pudo No, no puede Una mil Porque lo está poqueteando, ¿no? O sea, iban Hiler y Rhyper Voy a compartir un highlight ahorita Aguante, no aguante No los vayan a matar 4, 5 Nos falta una Ya, ya, ya Vamos Oh my god Ah, casi mató a Subana y me durmió Hombre, a Toño no lo veamos que morado Ah, aviente, aviente las granadas Casi mato a su Rhyper Ah, Rhyper casi muerto Puta madre, es a Ana Saria down Saria down Empujar Atrás de ti, Chris Ryan low Rhyper, Chris, 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 Chris ¿Dónde? ¿Dónde? Acá enfrente Ah, como lo curan, puta madre Agarran los hitlers, por la amor de Dios Tener cuidado Ah, que cuchito, yo estoy aquí abajo Mames Todo muy bullshit Yo estaba completamente fuera de Pango de visión Ah, pues no estábamos ¿Dónde estaba yo? O sea Toca en el Oh, ya Ya valió El Rhyper ya tiene su ulti Es que todos Se van Nos vamos contra el tanque Lo dejan one hit Nadie agarra a los healers No, pero nadie está flanqueando No veo healers Nadie Yo sí Pero yo lo veo bien Pero a ver Les voy a pasar ahorita un Highlight Selec 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 Sigma No Si quieres, él puede ser Rhyper Y yo puedo ser Sigma ¿Cris? 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 ¿Que? ¿Que si quieres ser Orisa? ¿Para que se acusase a Sigma? Si Es que entendí si quieres ser Rhyper Pero pues no sé quién era Rhyper Ah, Orisa Orisa Quiero ver healers muertos, por favor Pero no los azules, los rojos Sí Sí I see that body Sí, del otro equipo, por favor No se dejen ver, no se dejen ver, no se dejen ver, no se dejen ver Y enfoquen DPS a los tanques, no Si no matan a los healers, no tiene caso que le peguen a los tanques Así de fácil ¿Que? ¿No te pones aquí, Sats? ¿Por quién donde estoy yo? Si vamos a dejar ver Pero aquí no te veo Ahora sí hay que ponerlos ¿Es que no? ¿Vienen para Sats? ¿Vienen por donde? ¿Para? No la veo El barrier, el barrier tu, Kusaku, mueve la... ¿Por qué? Oh my god, el one shot Sí, el cuartito, el cuartito Atrás, hombre, atrás, hombre, atrás, hombre de ustedes Ya la vi Cuartito, cuartito Ya se escapó Sombra Se escapó la carga Están, están bajando, sí, están pasando Ay, sí, cierto, están abajo Sí, al otro lado, al otro lado Canto, tío Se avanzó un chingo la carga Acá, ¿dónde están? Han soporto, han soporto Avísenme, ¿dónde fueron todos? Abajo Abajo Hombre, sombra atrás, sombra atrás Hombre, sombra atrás Hombre atrás, sombra atrás Hombre atrás, sombra atrás ¿Estamos dando un jump? No hay que estar juntos, Jenny Sepárate de mí Mi Ay, no, me agarró Oh, shit están vivos yo estaba atrás pero el caso está protegiéndolos yo no voy a salir ahorita estoy solo adelante vayanse para atrás a flanquear healers no pero ya la curaron la composición que tenemos no es para eso ahorita sombra izquierda pues ya perdimos entonces no perdemos vamos a calmar no vamos a calmar ponganle en escudo a bastión esto solo ryan no se vea el ryan ya está te revivo y si lazo en la cara ay se quito el escudo thank you thank sombra atrás bien se fue se fue acá arriba así que acá arriba 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 sombra es como una de vida que nos quedan tres minutos y medio y entro zaira buscan los healers están hasta atrás usa tu barrera para cubrir una puerta no enfrente la de orisa porque orisa se regenera muy rápido no ocupan ni por nosotros ahorita así que voy a brincar y cobran una puerta de abajo esa es así perfecto ahí vienen todos hackeados hackeados si ya vino hackearon mate a tu healer mate a una oye yo no tenía hackeado estoy hackeado listos nice no nos faltan los dos healers revivieron a matar a los dos healers si no ah voy por la ana voy allá para atrás pese para atrás para atrás barrera cubran la puerta a la derecha ahí está está más para atrás bastión aquí izquierda 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 shit no sé qué me tiraron a la cosa de rain ahora ver mátala me está yendo escuta a la ana nada más que me mataron a mí porque no se están volteando a fuku y serra que estoy flanqueando vamos a vamos a avance 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 ya mejor aquí vente para acá bastión vente para acá la nada está arriba así que cuidar que no nos caigan de la izquierda a la izquierda a una ok ya se fue me durmieron que tal antes que te lo ropan luego se tarda más en generarse no te veo no te veo no te veo no pasa nada me agarraron me atoró el junkrat me atoró el junkrat se cambió el junkrat para voltear te revivo te revivo se les fue a uno por cierto el rey me mató está a media vida pero tiene un nana atrás chingala ryan está arriba ryan está arriba está muerto cura jenny cura no estoy ya 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 ahí voy ahí voy jenny aguas quería usar mi ulti y ahora ya está sirendo más quita la barrera kusaku para que se regenere arriba está arriba junk arriba está arriba también arriba un junk arriba ah rain one hit no pero tiene healer sombra atrás escucho una sombra así quedaron bien low los healers agarran 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 sombra atrás sombra atrás ryan one hit ryan ya 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 está muerto ya está muerto la dana la dana una hit one hit one hit ya ya muerto 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 y cambio me está haciendo tiempo este dude sí 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 muerto muerto vienen no va jenny tú rindiéndote ya sé ya no le había cantado el gg no si no enfocamos healers tenemos a perder no los enfocamos y mira lo que pasó no yo no ah por eso qué bueno me estaban me estaban esperando siempre atrás los dps para matarme porque estaban mate y mate los healers me dijo que hay que mantener a jenny en dps Mike siempre está llorando de que no, y que se la peor. No le das caso a él, llora de todo. Me da ganas de mutearlo y ya. Ya sé que está hablando solo. Es mi primer placement. ¿Es tu primer? ¿Apenas estás haciendo placement? Sí. Bueno. Yo ya le dejo por ahí. Ok. Ok.